No todos, no, 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 no. ¡Shut up! ¡Hey, con el macarrón! Soy Sunglass Skate. ¡Wow! El día de hoy estamos grabando en un cuarto distinto al usual. Digo, no se nota porque los efectos chidos hacen su participación. Pero también allá en el fondo tenemos a un crew super guau de dos individuos. Es más, vamos a mover la cámara. ¡Wow! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uhú! ¡Yeah! Ok, sí. El día de hoy no estamos solas. Me lo están rayando, pero ¿qué me importa? Y bueno, el día de hoy les vengo a traer tres nuevos datos curiosos. Dato número uno. ¿Sabías que en la carnicería londinense Wesker & Son puedes comprar carne humana? Así es, como casualmente vas a comprar un poco de res, de pescado, de pollito. Pues también puedes ir a comprar personas. Solo la mejor calidad. Pues miren, aquí tienen unas cuantas fotos. Sí, como pueden ver, están bien padres. No sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que está ligeramente enfermo slash desagradable. ¡Claro que no! Se ve apetitoso. ¡Claro que no! O sea, los ingleses se supone que toman té todas las mañanas y todas las tardes y todas las noches. De hecho, no comen otra cosa que no sea té, ¿verdad? Y ahora resulta que también comen carne humana. Obvio, no. O sea, no puedes ir a comprar carne humana a una carnicería. Piensa tantito. Yo sé que ya te ibas a meter en una bola de sábanas para no salir nunca jamás. Pero no, es broma. No es en serio. Tranquilo. Todo este rollo de la carnicería realmente fue un plan mercadológico para hacerle promoción al juego de diversity in evil 6 cuando salió. Todas las fotos de carne que les enseñé es carne de verdad, pero no es carne humana. Es carne de pollo, con forma de mano, con forma de pie, con forma de lo que se te antoje. Así que prepárate un chocolate con leche, vete a tu camita a ver The Notebook porque todo está bien. Nadie te va a comer. Es un día normal. Puedes respirar. Dato número 2. ¿Sabías que existe un chino con una nariz en la frente? ¡Mmm! En la frente. Ha tenido un sentido de olfato más que maravilloso. Probablemente sí, no le he preguntado. Pero realmente este chino tuvo un accidente automovilístico en el que se destrozó toda la nariz, se le contagió la carne, lo que sea. Y pues necesita una nariz nueva. Este chinito llamado Shao Lian, o como sea que se pronuncie, de 22 años le dijo a un cirujano ¡Ey, oye, sí, pues, o sea, quiero una nariz nueva, pero no se puede poner aquí porque está todo infectado, entonces, pues, ¿qué hago? Claro que se lo dijo algo más similar a Aunque asumo yo que el médico sí lo entendió porque luego le puso con piel de sus costillas, le hizo una nariz en la frente para que cuando termine de crecer como una hermosa planta, se le va a pasar a, pues ya sabes, a dónde va la nariz correspondientemente. Dato número 3 Ya sabes que en la página de Google siempre ponen diferentes doodles, si con los doodles se refiere a que el logo lo cambian, le ponen diferentes dibujitos, a veces es interactivo y así. Pues no sé si lo recuerden, pero en mayo del 2010 Google sacó el doodle tan famoso de Pac-Man, en el que estabas en el logo de Google jugando Pac-Man, bien padre. No importa, el punto es que el día que ese doodle estuvo online, 505 millones de personas estuvieron jugando. Yo no era una de ellas, no, yo estaba haciendo tarea, sí. Ya saben, la gente jugando eran estudiantes aburridos en la escuela, empleados que no querían trabajar, jefes que se estaban sacando los mocos y estaban jugando Pac-Man al mismo tiempo y... ¡Unicordios! Ok, tal vez unicornios no, o sea, no tienen dedos, ¿cómo van a jugar en el teclado? Se estima que el tiempo que se utilizó en ese doodle fueron 4 millones 819 mil 352 horas laborales. Y eso le costó a la economía 120 millones de dólares por estar jugando en la página principal de Google. Dejemos que eso, que eso adentre en nuestro cerebro. Pero bueno, si quieres gustarle otros cuantos dólares a la economía, Google ha dejado que ese doodle sea permanente y lo puedes ir a jugar en ese momento. Está el link en la descripción, vamos, ve, desperdice unos cuantos dólares de la economía global. ¿Qué importa? No pasa nada. En fin, gente, estos fueron los tres datos curiosos del día de hoy. Espero te hayan gustado, ya sabes que le puedes dar like, compartir y todas esas cosas. Ya sabes que mis fuentes documentales siempre están allá abajo en la descripción por si les quieres checar más a fondo, ver imágenes bonitas, jugar a Pac-Man y cosas así. Y bueno, también ya sabes que al final de cada video aparecen los mejores comentarios de la semana pasada. Y si tú quieres aparecer en el siguiente video, tienes que contestar a la siguiente pregunta a Jabajiri en los comentarios. Si tuvieras 120 millones de dólares, ¿qué te comprarías y por qué? Espero te compres algo chido y que es astrativo allá abajo en los comentarios, porque ya sabes que los más divertidos son los que aparecen, así que comentarios ahí abajo. También te recomiendo que me sigas en Twitter, arroba Songlass Skate, que me sigas en Instagram y todo ese rollo social que está también allá abajo en la descripción. Pero bueno gente, yo soy Songlass Skate y aquí simplemente digo bye. No todos. ¿Por qué se ríen? ¡Stop! Las voy a volver a grabar si no se dejan de reír. Estoy grabando en este mismo instante y sigo viva.